Hola tías, buenos días. Bueno, me he despertado súper prontito hoy, son las seis y media y ya estoy, ya me he duchado, ya he hecho todo, ya me he hecho la cama y todo. Estoy aquí en el mismo hotel que os dejé ayer, en la Quinta Inn. Ahí tenemos detrás mía la tienda de, lo diré, la tienda de colchones y me he bajado a fumar un piti. Básicamente me iba a ir ya para Orlando, pero básicamente para grabaros el ascensor. Quedaos a ver el ascensor, tías. Bueno tías, para que veáis cómo es el ascensor, aunque no se aprecia mucho, pero da un poquito de miedo, tías. Da bastante miedo, mirad. Bueno tías, antes de irme de aquí con este bonito plano del logo del hotel, os quiero enseñar el coche que me he alquilado esta vez. Esta vez me he alquilado un coche compact, que es de los baratitos. Es este pequeñito que veis aquí, este huevito. No sé ni qué marca es, ni nada. Ahora os lo digo. A ver, pues es esto. Mitsubishi. Mitsubishi Mirage. Aquí lo tenéis. Es un coche pequeñito, pero bueno, está muy bien. Pues chicas, para ir de Miami a Orlando, mirad, pues mirad, pues tiene hasta navegador y todo. Y para ponerle Spotify. Y lo que os quería decir, tías, es una cosa. Y es que atrás quedaron aquellos tiempos en los que alquilar un coche aquí era muy barato. Antes solía pagar como 300 dólares por dos semanas y ahora están, este coche me ha costado 98 dólares. O sea, como a 100 dólares por día. Lo he alquilado solamente para ir de Miami hasta Orlando. Lo voy a dejar hoy en Disney, en Disney World. Os enseñaré cómo lo dejo o no. Ya veremos a ver. Y luego tendré otro coche que ya os contaré, poquito a poco. Que si no, de grano aquí toda la trama. Y nada, pues aquí lo veis. Un coche pequeñito, un coche que está muy bien. Lo que eso sí, este coche solamente si sois una persona, porque mirad el maletero, solo me cabe en mi maleta. O sea, llevo una maleta y solo me cabe en mi maleta. Si sois una o dos, pues os sirve. Si sois más, olvidad de este coche porque nos van a caber las maletas. Pues nada, tías, que he dicho todo esto, me voy. Quedaos conmigo y vámonos a Pompano Beach. Bueno, tías, ahora sí. Ahora sí que sí. Estoy aquí en Pompano Beach, en la playa de Lano, en Pompa, para desayunar. Voy a ponerme la mascarilla, por fin, que creo que aquí dentro la necesito. Y voy a desayunar. Pues ahora, tías, ya me siento en casa. Ya me siento en casa. Cómo es de bonito Pompano Beach con este sol que me da. Bueno, tías, pues aquí he desayunado en el Dunkin' Donuts. Tenéis también Wendy's, tenéis Pizza Hut, aunque todavía están cerrados. Y me voy a tomar un café pequeño. Este es el pequeño, que es enorme. Y un croissant con bacon, huevo y queso, que es este de aquí. Y esto me ha costado para Mariprecios 8,14. Pues a la que aproveche. Bueno, tías, pues ya he llegado aquí a donde tengo que devolver el coche, que se llama Car Care Center. Ahí lo veis. O sea, tenéis que seguir los símbolos hacia este sitio. Hacia el Magic Kingdom y luego una vez en el Magic Kingdom, hacia allá. O sea, es un chocho tremendo. Es un chocho tremendo. Y os voy a decir por qué. Porque todo lo que veis detrás mía están de obras. Y entonces los carteles estaban mal. Bueno, el caso es que he llegado a la primera, pero no sé ni cómo. Porque el jefe se me mandaba por un sitio y los carteles por otro. Y yo he decidido ir por otro. Pero bueno, que he llegado y voy a dejar el coche. Y una cosa, tías, creo que desde aquí me llevan al parque que yo quiera o al hotel que yo quiera. Voy a comprobarlo y ahora os lo cuento. Bueno, tías, pues ya me han recogido en la furgonetilla. Y aquí estamos, en las carreteras hacia Hollywood Studios. Que tengo allí a Alberto y a Lázaro esperándome. Ay, cómo me... cómo... cómo... Ay, cómo bota todo esto. Lo que os quiero enseñar es esto, tías. Que esto es todo el rato carreteras de un lado para otro. Que aquí los parques no están al lado, ¿eh? Para que lo veáis. Que cuando pone 10 minutos, es 10 minutos por una carretera de estas. O sea, está todo lejísimo. Todo el tiempo. Ay, tías, que ya estoy aquí. Bueno, esta es la furgonetilla que me ha traído. Y me ha dejado aquí donde los autobuses de los hoteles. Al ladito de Hollywood Studios. Estoy súper emocionada. El Skyliner por aquí funcionando. Un tiempo... Bueno, la furgonetilla que me ha traído. Mirad qué plano, ¿eh? Mirad qué plano con el Skyliner y todo esto. Y un tiempo buenísimo. Y un tiempo buenísimo. O sea, hace... No hace calor excesivo. Hace solecito. Ahora el jersey me sobra. Pero cuando sopla el viento, te pones a la sombra, hace terquibirí. ¡Ay, qué nervioso estoy! ¡Ay, por favor! Por fin estoy aquí. Por fin. ¡Qué alegría! Bueno, tías. Que me... Vámonos para Hollywood Studios. Bueno, tías. ¿Cómo ha cambiado todo esto desde la última vez que yo vine? La última vez que yo vine, esto no estaba. O sea, toda esta zona de aquí. Toda esta parte estaba en obras. Estaban haciendo el Skyliner y todo esto. O sea, las gondolitas estas que veis. Eso creo que sigue siendo la zona de fumador. Esa terracita que hay ahí. Ahí tenéis las barquitas que os llevan al Boardwalk y al Dolphin y a todos estos hoteles. Y ahí el Skyliner y los autobuses de los hoteles. Y eso, que todo esto no estaba antes. ¡Ay, qué emoción, tías! Esta entrada era como más chunga, ¿sabes? Porque estaba en obras y entonces estaba todo como con paredes y cosas así. Bueno, tías. Que me voy para adentro, que no puedo esperar más. Bueno, tías. Otra cosa que me ha fascinado es que han cambiado la seguridad. Antes a todo el mundo le miraban las mochilas, los bolsos y eso. Ahora entras por un detector y si el detector determina que te miren la mochila, te la miran. Y si no, no. O sea, que es súper rápido. O sea, ahora yo he entrado así directamente y no me han mirado nada. Es súper rápido. Ha cambiado para mejor, creo. ¡Ay, qué nervios! Voy a recoger mi pase anual. Porque, tías, una cosa que se me olvidaba, tanto que os hice en el vídeo de ayer lo de la maleta y todo esto. Pues se me han olvidado las Magic Bands. Con todas las Magic Bands que tengo se me han olvidado. Así que tengo que recoger la tarjeta del anual pass y me tengo que comprar una Magic Bands. ¡Qué pena! Voy a tener que gastar el dinero ya. Pero bueno, me compraré una bonita. Ahora os la enseño. ¡Ay, tías, que ya lo tengo! Mira qué cosa más bonita. A ver, 50 aniversario. Bueno, os tengo que decir una cosa. La voy a decir mirando a cámara para que veáis lo guapa que soy. Y es que, señoras de Disneyland París, de Parque Warner, de todos los parques del mundo, ponen las pilas. Ponen las pilas con este tema porque, mira, yo he llegado en plan, se me han olvidado las Magic Bands en España y quiero recoger el pase anual que tengo un... lo tengo renovado desde hace un montón. Y me ha dicho el chico, dame tu email. Le he dado el email, no sé qué, me enseñas un ID, le he enseñado un ID y me ha hecho el pase. Y ya está. O sea, tan fácil como eso, chicas. O sea, ni tienes que llevar 27 papeles, una cédula de habitabilidad de tu última casa, un no sé qué, nada. O sea, ya está, lo has pagado. Dame tu email, el email que tienes con el este, y te doy el pase anual. Y así de rápido ha sido. Ponen las pilas, chicas, porque así se gestionan las multitudes. Ni una persona había para recogerlo. Bueno, tías, ¿cómo son los mapas nuevos del 50 aniversario de Bonitos? Por favor, me voy a llevar uno, aunque se me arrugará. Y mirad con quién me he encontrado ya. Aquí, recibiéndome. ¿Quiénes estaban? Mis amigas favoritas. La Jali y Alberto, que llevan aquí desde... Han llegado media hora antes de que abriera el parque, porque se quedan en un hotel de Disney. Y han llegado las primeras y me estaban recibiendo ya en el Pumeke Point. Como debe ser, donde estoy siempre. Bueno, por favor, qué bonito es esto, eh. Mirad, mirad qué plato, eh. Mirad este teatro chino, que este no es el de AliExpress, este es el de verdad. Bien de gente hay, aunque dicen que está vacío hoy. Pero vamos, yo lo veo bien de gente. Para que os hagáis una idea, este es el parque vacío, o sea, con un montón de gente. Son las dos y media de la mañana y esto está petao. Pero bueno, para ellas es temporada baja, así que lo de siempre, chicas. Que aquí venid con la idea de que aquí hay muchísima gente todo el rato. Incluso en temporada baja. Pero mirad qué bonito es. Hollywood Boulevard. Aquí lo tenemos, tías. Voy a ver si me compro una Magic Band y a ver si nos hacemos alguna atracción o algo. Que bueno, aquí va Alberto comentando su palomitero del 50 aniversario de Mickey Mouse. Mirad qué bonito. ¿Cuánto te ha costado, Alberto? 22,50. 22,50 para los Magic Precios. Y las de Disney, que no son tontas, han cogido los colores que ella eligió para mi imagen corporativa. El azul Che Magic y el azul y dorado Club 32. O sea, ahí lo tenéis, tía. Así es que las de Disney están ahí al acecho, están viendo a los nuevos talentos, como soy yo y como es Alberto. Y nos copian todo. Y luego copialas tú a Mickey Mouse, a ver lo que te hace. Bueno, mirad quién viene por aquí a darnos la bienvenida. Que ya hemos llegado. Chip y Chop, que nunca sé quién es Chip y nunca sé quién es Chop. Chip es esta, creo. Y Chop es la otra. Y aquí tenemos a las jefas, tías. A Minnie Mouse. En su coche de tapotable. Ay, qué bonita. Toma, bravo. Qué bien baila Minnie. Y por aquí al jefe de todo esto. A Mickey Mouse. Que claro, no se quería perder que yo había venido. Mickey, que estoy aquí, tía. Estoy aquí. Ay, ya me has visto, eh. Ya me has visto. Pues a la, ya me ha visto Mickey y ya está contenta. Bueno, tías. Nos vamos a hacer Mickey and Minnie's Run away railway. Que es esta atracción que tenéis ahora en el teatro chino. En el de verdad. No en el de AliExpress. Ahora lo voy a decir así todo el rato. Bueno, que os voy a decir una cosa. Este teatro chino está hecho, este sí, no como el de la Warner. Este está hecho a escala 1-1. O sea, es exactamente igual que el que tenéis en Hollywood. Y yo esta atracción no la he hecho. Así que la vamos a hacer ahora. Mirad qué bonito, por favor. Qué bonito por aquí. La cola. Y ahí tenéis el logo. Ay, qué bonito, por favor. Y nada, que esta atracción yo no la he hecho nunca. Así que la voy a hacer hoy por primera vez. Estoy tan emocionada. Que no, que por mí de felicidad. Por fin estoy aquí, tías. Bueno, tías, me ha venido a visitar antes Mickey Mouse a saludar. Y el que está ahí tiene una imagen para mí. Ay, ahora no se ve. Ahora me lo han tapado. Pero bueno, pone nabo. Que este tiene que tener un buen nabo. Ahí lo veis. Ahora, tías, ahora. Ya se ha ido la novia. Ya se ha ido cansada del nabo. Y vaya, ahora se me va a mover. Pero bueno, así le veis también un poco hidden. Chulo, ¿no? El rollo. Ahora se me da la vuelta. Ahora tampoco lo veis. Pues nada, os aguantáis. Os lo imagináis. Ahora. Tías, ahora, nabo. Que yo también parece que soy la María Teresa Campos. Pero veo nabo, pene, algo de eso. Ay, voy a grabarlo, voy a grabarlo. Bueno, mirad qué bonito, eh. Mirad qué luz. Qué luz hay. Qué bonito todo. Bueno, tías. Os voy a hacer así un bonito plano del Walt Disney Presents. Y os quiero enseñar esto. Que como vamos a entrar en el teatro chino. Mirad lo que hay aquí, tías. Un hidden Mickey chino. Ahí lo estáis viendo. Y todo el mundo diciéndole a Alberto que le encantan las zapatillas. O sea, es el furor de Disney World. Y todo el mundo le dice algo de las zapatillas. Pero es que cómo son esas Reboot de Toy Story. La tía es que se viene, se ha venido con todo puesto, eh. Mirad qué luz. Mirad qué luz lleva. Y con mi amiga. O sea, con su amiga. Bueno, estamos aquí viendo las huellas estas que hay en el teatro. En el teatro chino. Tenemos aquí, por ejemplo, las de Mark Hamill. Al que reconoceréis por qué hizo de Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. A Rick Moranis. Que hizo la de Cariño Encogido a los Niños. Y ahí está la mía. Mirad, tías. Lo que pasa es que os lo estoy grabando al revés. Che Magic. ¿Lo veis? Me salió un poco rara la firma. ¿Sabes? Pero es que claro, una no está acostumbrada a firmar en barro. ¿Sabes? Una está acostumbrada a tirarse al barro, pero no a firmarlo. Pues ahí tenéis las mías. Tías, y mirad cuáles hemos encontrado. La de Betty White. Que Dios la tenga en gloria. Que murió hace muy poquito. Una de las chicas de oro. Mis chicas de oro favoritas. Que por cierto, tías. Os digo una cosa. Ahora las tenéis en Disney Plus. En Disney Plus. Mirad qué bonito esto, por favor. Para la miniatura. Me voy a poner así. Las tenéis en Disney Plus. Disney Plus. Las chicas de oro. Todas las temporadas. Yo las estoy reviviendo y me encantan. Me dan una paz. Bueno, cómo es de bonito el cartel de Mickey & Minnie's Runaway Railway. Y mirad, aquí tenemos la entrada stand-by. 75 minutos. Que cuando hemos llegado nosotros ponía 60. Y yo creo que hemos esperado menos. O se me ha hecho más corta. Y por aquí está la entrada de Lightning Lane. Ya sabéis, el nuevo Fastpass que hay que pagar. Y que ahora voy a mirar cuánto cuesta. Y os lo digo. Bueno, mirad qué bonito el teatro chino por dentro, tías. Que este sí que es réplica de verdad. Ahí tenéis el hall. Con todo esto rojo que emputece. Un montón. Y he mirado ya lo de Lightning Lane. De Mickey & Minnie's Runaway Railway. Y cuesta 8 dólares hoy. Si os queréis saltar la cola, ya sabéis. Qué bonito. Yo creo que esto os lo había grabado antes. Cuando en esta atracción de aquí. Antes estaba The Great Movie Ride. Otra atracción que había. Y yo creo que os lo grabé. Que ponían como un cine con Casablanca. Y cosas así. Pues os lo vuelvo a grabar. Ojalá que no lo hayáis visto. Bueno, tías. Pues ya estamos aquí. No sé cuánto hemos esperado. Pero a mí se me ha hecho cortísimo. Y no voy a grabar. Porque así yo me entero de que me ha dado atracción. Y luego yo en otro momento os la grabo y os la comento. Pues ahora vamos a empezar. Os dejo. Hasta luego. Bueno, tías. El Mickey & Minnie's. Ay, es verdad. Me puedo quitar la mascarilla ya que hemos salido del exterior. Mickey. Pues no. Bueno, mascarilla policy. Aquí. Fuera la podéis. No la tenéis que llevar. Dentro la tenéis que llevar. Ya la tenéis. Bueno. Mickey & Minnie's. Runaway Railway. Me ha chiflado. O sea, me ha chiflado. No me esperaba una atracción tan buena. De verdad. No podéis ir de Hollywood Studios sin subiros en esa atracción. En otro vídeo que venga otro día os grabaré alguna cosa. Pero alguna cosa. No toda. Pero vamos. Que os tenéis que subir para verlo vosotras mismas. Vamos a ver una tienda. ¿No? Que no hemos visto ninguna. Claro, ya sabéis. Aquí si sales de una atracción tienes una tienda. Y aquí tenemos el merchandising de vuestra atracción favorita. Para mí, de momento es mi favorita de Hollywood Studios. Mickey & Minnie's Run Over Railway. Tampoco me he subido en la risa de la resistencia. Ay, por favor. Qué bonita la taza. Sí, ve la taza que vemos. 22,99. Y bueno, aquí tenéis el tutú de Daisy que protagoniza un momento buenísimo en la atracción. Pues ahí lo tenéis. Y yo os voy a decir una cosa. Hay, al final de la atracción hay un pajarito que te dice adiós. Y yo creo que ese pajarito es carne de merchandising. Fíjate. Que de hecho lo estoy viendo ahora mismo. Mira. Aquí le tenéis, tías. Es que de esto tienen que hacer palomiteros, camisetas y todo. Porque es monísimo. Ahí le tenéis. Este os dice adiós en la atracción. ¿Y esto cuánto cuesta? No lo sé. No lo pone. Bueno, pues el pajarito este. Súper bonito. Que te dice adiós. Ay, por favor. Qué de cosas hay. Bueno, tías. Y tenéis aquí, por ejemplo, también el imán para la nevera. Bien grande. Este imán. Ay, mira ahí el imán del pajarito. No puede parar ahora. Como la canción de Samantha Fox. Creo que era. Pues ahí lo tenéis, tías. Bueno, tías. Vamos a hacer una cosa, un imposible. Hemos venido a Sci-Fi Dining. Que es este restaurante donde puedes cenar viendo cortos de ciencia ficción. Sentada en un coche. Por si acaso hubiese sitio para comer. Que va a ser que no. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a preguntarlo. Permaneced atentas y sabréis dónde comemos o dónde no. Y yo me he puesto otra vez la mascarilla. Pero da igual. Mejor así, muy protegida. Bueno, tías. Pues podríamos haber comido en media hora. Pero solo tienen disponibilidad en las mesas de picnic. No en los coches. Y claro, pues para comer en una mesa normal. Pues para eso nos vamos a otro restaurante. Normal. Estamos todo el rato. Mascarilla que te pone. Mascarilla que te quita. Que no sabemos cuándo ponernosla. O cuándo no. O sea, es de loca. Y como vamos a ir a otro restaurante. Pues lo voy a grabar un poquito. Para que veáis el ambientillo que hay por aquí. Ahí tenéis Star Tours. Que es una de las atracciones de Star Wars. Aquí tenéis toda la plaza de esta de los Muppets. ¿Vale? Y ahí está la entrada a Galaxy Search. A ese planeta muy lejano. La galaxia. No sé si el planeta se llamaba tú. El sitio se llama no sé qué. Black Outpost. La Spiel Black Outpost. O algo así. Ahora lo miro. Yo lo digo. Y estas son las calles de Nueva York. Y lo de los Muppets. Y todo el rollo. Ojo. Es que hay un ambientillo hoy en el parque. Que es que no lo. No sé si es que siempre era así antes. Pero hoy yo veo un ambiente especial. No sé si es porque hace tanto que no vengo. Bueno. Que mireis lo de los Muppets y todo eso. Y vamos a ir a comer al restaurante de Star Wars. Así que permaneced atentas. Seguid con nosotras. Porque atravesando ese puente. Vamos a llegar a una galaxia muy muy lejana. Vámonos. Bueno tías. Estamos ya en Batú. Y os voy a grabar la entrada. Que mira. Esto nunca lo habíais visto en un vídeo mío. Esta es la entrada de Rise of the Resistance. La risa de la resistencia. La nueva atracción de Star Wars. Aquí tenéis el acceso por Lightning Lane. Que ya no quedan para el día de hoy. Que es lo que tienes que pagar para verlo. Y el acceso normal. Que marca ahora mismo 170 minutos. Que la verdad es que no es mucho. Para lo que ha sido esta atracción. Tampoco hay mucha gente ahí en el parque. También os lo digo. Y nada. Que yo he perdido hasta mujeres. Que nada. Que vamos a comer aquí en Star Wars. En una galaxia muy muy lejana. En el Black no sé qué Outpost. Se llama el sitio. No me sale el nombre. Del pueblo. Del pueblo. Donde vamos a comer. Bueno tías. Pues ya estamos por aquí. Porque vamos a ir a comer. Ya hemos hecho la pedida en el Mobile Order. Pero os voy a enseñar un poquito. Lo que es el zoco. Ahí no. Me sale cómo se llama el pueblo. Black Spire Outpost. Creo que es. Que es como. La aguja. O sea. El puerto de la aguja negra. Por las agujas que hay. Y nada. Para que lo veáis un poco. Yo me he enfocado a mí. Para que me veáis a mí. ¿Sabes? Pero yo os quería grabar un poquito de esto. Luego me vendría otro día más tranquilamente. ¿Sabes? Un día que acaba de llegar y tal. Y os contaré un montón de detalles. Y un montón de cosas que hay por aquí. Porque hay un montón. Mis casimaris se las saben todas. Yo. Alguna que me he aprendido. Aquí vemos cómo se está asando el pollo. Y todo esto. Aquí tenéis. Un sitio para comer. Pero no es aquí donde vamos a comer. No es en este. Es en el otro. Es en el otro. Que está. Lo que es en la plaza central del pueblo. Hemos pasado por lo que es. La parte del foco. Y toda esa parte. Y llegamos más a la parte donde está. El halcón milenario. Y toda esa parte. Es que esto de Star Wars. Es enorme. O sea. Esto parece más pequeño. Y lo que es luego en realidad. Porque es enorme. Y el restaurante al que vamos. Es este que hay aquí a la izquierda. Este de aquí es al que vamos. Bueno tías. Que ahora os enseñamos la comida. Que nos hemos pedido dentro. Y aquí tenéis las agujas. A las que hace referencia el nombre del pueblo. Black Spire Outpost. Creo que es. Y por supuesto. Un restaurante en Disney World. No estaría completo. Si no tuvieses algo souvenir. En este caso. Os podéis comprar. La cuchara tenedor. Por 10,99. Cuchara y tenedor. Junto como sería. Cuchedor. O tenera. Una tenera. Esto es una tenera. Tenedor y cuchara. Bueno. Aquí os enseño un poco el restaurante. Aunque este restaurante ya lo había enseñado. El día que vine a desayunar aquí. Con la maleta de Ferry Lau. Pero hoy es la comida. Aquí lo tenéis. Mira. Yo me he pedido. La costilla esta. Que me recomendaron. Ferry Lau. Mismamente. Con mac and cheese. Por debajo. Y con esto verde. Que no sé lo que es. ¿Qué es esto? Setas. No sé lo que es esto. Es de Star Wars. Es una planta. Es una planta de Star Wars. No la conozco. Y estas que os habéis pedido. Este es. Pollo frito picante. Jalapeña. No. Jalapeña o no. Chipotle. Chipotle. Y esto. Menú de niños. Menú de niños. Porque llamaba mac and cheese. Pollo frito. Y la planta esta. La planta rara de Star Wars. Autóctona. De autóctona. Que a Lázaro no se la han puesto. Bueno. La probaremos a ver qué tal. Bueno tías. La costilla esta. Uh. Pica. He probado el pollo de Lázaro y pica. No ha venido ahora el picor. Y la costilla esta está muy buena. La verdad pica. Pero menos que el pollo. El pollo pica más. Uh. 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 Bueno. El caso es que. Me voy a comer. La planta de Batú. En exclusiva para todas vosotras. En especial. Se la dedico a la Jimmy. Que gracias a su super chat. Me he pedido. Este super menú. Y para ti la Jimmy va. Esta planta de Batú. Que no sé lo que será. A ver si está bueno. Igual no se come esto. Pues está bueno. A lo mejor era el adorno del plato. Pero yo recomiendo que lo comáis. Está muy bueno esto. O el pollo pica. El pollo pica lo más grande. Si no os gusta el picante. No os pidáis el pollo. Si os gusta un poquito de picante. La costilla es ideal. Bueno tía. Las costillas están riquísimas. Me han encantado. Y os digo una cosa. Mirad como he dejado el plato. Me he dejado solamente los hierbajos. Los hierbajos estos. Que bueno. Están buenos. Para la que la guste. Pero a mí no. Y lo que os quería decir tías. Es que te regalan. Una toallita. Por el mismo precio. Que con este plato comen dos. Perfectamente. Yo estoy empachadísima. Dos personas podéis comer. Me ha costado 20 dólares. Esto con la Coca-Cola. Me han regalado la toallita. Gracias. A la Jimmy. Y su super chat. Que he probado. Las hierbas de aquí de Batú. Y la toallita. Que me han regalado. Mira la Jimmy. Todo incluido de precio. Gracias tía. Bueno tía. Si según nos levantábamos. Acabamos de ver que alguien se ha dejado un guante. Normal que se dejen un guante. Porque claro es invierno. Y hace un frío. Que como para no llevar guantes. ¿Sabes? Que es mentira. Hace como 20 grados. Pero ya se están heladas. Te lo han dejado en esta mesa de aquí. Del restaurante. Don Pei. ¿Cómo se llame? De aquí de la Star Wars. Por favor. Si de alguien es ese guante. Que venga por él. Ya me puedo quitar la mascarilla otra vez. Me vuelvo loca. ¿Veis que hace un frío? Uf. O sea por favor. La gente está en manga corta. O sea que es que. De verdad que no hace frío. ¿Qué hace? Saca del móvil. Que hace 20 grados. ¿Cuánto hace? Ahora os lo vamos a decir. Vamos a mirarlo. Bueno. O hacemos así tiempo. Mirad con las montañas de fondo. Mirad que bien me queda. Ay que va a aterrizar la nave. La nave. Aterrizado ya. Mientras hacemos el research. Yo me voy quedando aquí. 16 grados. 16 grados. Fíjate. Hace 16 grados. En enero en Madrid. Y nos vamos a la cuopolis. Sí pero abajo de las sombras no es 16 grados. Bueno. Las sombras son 14. Sabes. O sea. Pero son. Ellas son súper exageradas. Tiempo primaveral. Tiempo primaveral. Pero ellas son súper exageradas. Con guantes. Tía. No se ponen con guantes. No tías. Nos hemos salido a fumar. Y al volver. Mirad quién nos está recibiendo. Toda la cabalgata de Pixar. Todas juntas. Aquí habéis visto Los Increíbles. Aquí tenemos a Edna Moda. Vuestra amiga favorita. A ver si me ve. Edna. Aquí Edna. Mira. Ya me ha visto. Hola tía. Yo también te quiero. Por aquí tenéis a Mike Wachowski. O. Bueno. No sé muy bien quién es quién. Sí. Este yo creo que sí. Este. No. Este no es Mike Wachowski. Este es el otro. Los soldaditos. Sally. Que no me salía el nombre. Se llama Sally. El monstruo de monstruos este A. Y aquí vas. 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 No me ha visto. Creo que no me ha visto. Bueno tías. Y mirad que voy a hacer así una cosa como muy de cine de autor. Vamos siguiendo las zapatillas de Toy Story de Alberto. ¿Y dónde llegamos? A Toy Story Playland. ¿Cómo me ha quedado este? Uy. Toy Story Playland no. Este es Toy Story Land. ¿Cómo me ha quedado este plano? Aquí tenemos a Woody que nos saluda. Y nada. Pues todo el rollo. Este de Toy Story Land. Vamos a dar una vuelta por aquí. A ver que nos encontramos. Mirad tías. Os voy a grabar un poquito unas novedades. Aquí justo donde está la entrada de Toy Story Land. Donde está el Woody esta gigante. Aquí es donde van a abrir el nuevo restaurante. Ahí veis ya a la gente comiendo ¿no? A las familias. Mirad hasta que bien se lo está pasando en el restaurante. Paula está encantada del restaurante. Buenísimo. Paula está encantada. Pues aquí vais a tener el nuevo restaurante de Toy Story Land. Que se va a llamar. Mirad. Grown Up Rodillo Barbecue. Este va a ser el nombre. En exclusiva para todas vosotras. Ahí lo tenéis. Aquí al lado de este. Y ahora el Slinky dos pasando. Vaya plano nenas. Con el sol aquí dando y todo. Bueno nos vamos a hacer un Toy Story Mania. Que tiene 65 minutos de espera. Ya sabéis que ya no existe el Pass Pass. Ni nada de esto. Así que venga. Vamos por aquí. A hacernos Toy Story Mania. Bien de gente. Yo creo que nunca he esperado cola en esta atracción. Pero bueno. Para todo hay una primera vez. Sabes que es muy bonito. Como si es la primera vez que estás dando like a este vídeo. O la primera vez que estás viendo mi canal. Y no te has suscrito. Así que dale ahora mismo. A suscríbete. Y que sea la primera vez. Y dale a la campanita. Que así la YouTube te avisa cada vez que yo pongo un vídeo. Como es esta pared bonita. Por favor. Mira que plano. Dos perras. En el mismo plano. Bueno aprovechando que he hecho la cola. Pues os estoy así enseñando la zona interior de la cola. Y me la quiero enseñar. A qué juguetes ha sido toda la vida. Por ejemplo. Estas cosas que se ponían como en una cámara de fotos. Y veía ahí las fotos. Pues aquí tenéis. De fotos del Chumorro Land de Disneyland. Si esto lo pusiéramos en una rueda de esas. Se verían. Pero claro. Como no tengo esa rueda. Pues no las podéis ver. Pero quedan muy bonitos. Mirad. No sé si se aprecian desde aquí. Pero para que las veáis. Sí que se aprecia un poquito. Pues ahí estáis viendo las diapositivas del Chumorro Land de Disneyland de cuando abrió. Bueno tías. Ventajas de venir a los parques con más gente. Es que Alberto me ha descubierto que este muñeco de aquí. Este muñeco Cachas. Se llama Rocky Gibraltar. Y hace referencia ni más ni menos que a la roca. Al peñón. Vamos. A ver si pasa este niño. Ahí lo tenéis tías. A ver. Este señor se ve muy temprano. Ahí tenéis. Rocky Gibraltar. El Peñón de Gibraltar. En Disney World. Como os quedáis. Toma ya que bien canta Mr. Potato. Aquí en Disney World. Este es el Mr. Potato auténtico de la película. Bueno tías. Pues ya nos va a ir. Ay la ratonera. A mí también. Es que estamos aquí hablando de los juegos de la infancia. El Candilan. El Susan Ladders. Y ya nos vamos a montar. Ya están ahí los carricoches. Y yo creo que no hemos esperado una hora. La verdad es que no hemos mirado el reloj. Pero a mí se me ha pasado volanda. Así de rápido. O sea que creo que no hemos esperado una hora. Pues nada chicas. Que me voy a montar aquí en la Toy Story Mania. Que me voy a poner las gafas. Os dejo. Y luego nos vemos. Cuando me haya bajado. Un beso muy grande tías. No vayáis. No me conectéis. Bueno tías. Pues aquí tenéis mi puntuación. 150.000 con 600 puntos. No cero. Porque voy sola. No. 150.000 con 600.000. A ver cuántos han hecho mis amigas. Que vale la carricoche de detrás. Que a ellas por detrás les gusta más. Bueno ya hemos salido. Y a ver. Que Alberto ya me iba a decir su puntuación. A ver cuántos puntos habéis hecho. 148.000 y algo. ¿Y tú? 139.000 y algo. Me he ganado. Para saber lo mío tenéis que ver mi vídeo. Así ellas también lo ven. Y le dan like. Oye yo es que tengo que buscar la visita. Donde sea. Mirad qué bonitas estas paredes. Qué bien nos quedan. Es que nos quedan súper bien. Bueno mirad qué bonito este paseíto. Así al salir de la atracción. Con dos hombres que se quieren de fondo. Así que nos van abriendo paso. Bueno y las farolas encendidas a estas horas del día. Que no lo entiendo mucho. Pero ya sabéis que es que aquí en Orlando no son muy de ahorrar. En general. No es porque sea Disney. Sino que no ahorran en general. Ay mira. A esta le han puesto gafas. Como el chiste ese que dice. A mi hija le han puesto gafas. Y dice la otra. Pues vaya nombre más feo. Le habéis puesto a vuestra hija. Bueno que lo que os quería enseñar. Es que después de este paseíto. Llegamos a la famosa Popsicle Wall. Alberto no te vas a hacer una foto. Hombre claro. Te tienes que hacer aquí una foto. Y poner el hashtag Walt Disney Wall. Ya lo sabéis. Hashtag Walt Disney Wall. Bueno tías. Ahí tenemos otro soldado con las gafas. Y aquí otro soldado con las gafas. Y es que yo estaba muy equivocada. Yo pensaba que la tendencia en Disney World. Era hacerse fotos en las paredes. Pero claro. Yo es que la última vez que vine. Fue en 2019. Ahora la tendencia. Ya no son las fotos en las paredes. Sino ponerle gafas a los soldaditos estos. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ponerle gafas a los soldaditos. Si os regañan. No os lo he dicho yo. Bueno tías. Nos hemos venido aquí a la Starbucks. Porque Alberto quería un cafecito. Por cierto. Aquí la Starbucks. Es el de Choli Café. Café. Porque aquí los Starbucks. No son esos. O sea. Es Starbucks. Pero por fuera no es Starbucks. O sea. Es un establecimiento de Indie. Bueno. Que lo que iba a decir. Que me estoy enrollando. Os iba a enseñar. El post. Estamos asesinados con el brócoli. El postre especial del 50 aniversario. Que tenéis en este Starbucks en concreto. Es esta piña. Que va rellena de mousse de piña. Y lleva matcha. ¿No? Lleva matcha. Es como Alberto en femenino. Que yo creo que es el brócoli. Sí. La cresta de la piña. Yo creo que es la matcha. Lleva una galleta. Luego es una mousse de piña. El chocolate este. Que no sé si se aprecia. Pero pone 50 aniversario. Ahí lo tenéis. Y esto. Y la mousse. No recuerdo cómo se llama. Pero es esa. Tías. El especial del 50 aniversario del Starbucks. Que lo que os quería decir. Ah, mira. El vaso especial del Starbucks del 50 aniversario. Mira qué cosa más bonita. Lo voy a poner ahí y lo grabo. Que solo queda uno. Bueno, hay otro. Está el transparente. Y el no transparente. Pues, ay, espera. Que se me ha quedado el cable por aquí. Ahora. Del transparente este. Espera. Que esto me está haciendo cosas raras. Ahora, tías. Del transparente este. Que mirad qué bonito. Que viene en vuestros parques favoritos. Y es súper grande. De este solo queda uno. Y esto cuesta 24,99. Para las mariprecios. Ahí lo tenéis. De este solo queda uno. Ahora. Del de metal. De este. Mirad todos los que hay. Un montón. Y el de metal cuesta. Supongo que lo mismo. No. Más caro. 50. 49,99. Madre mía. Pues es más bonito este. Más bonito este. Y luego tenéis de estos. Que yo tenía uno. Pero claro. El mío no era así. Este es el especial del 50 aniversario. Por eso sale el Mickey este con el sombrero. Y todo esto. Y estos valen también 24,99. De estos hay un montón también. ¿Sabes? Pero de este solo queda uno. Así que si alguna lo quiere. Por favor que se venga. Corre que te corre. Que se nos agota. O sea. Tenéis. Nada. Porque hay una cola. Y seguro que lo pilla alguien. Así que ya os podéis venir corriendo. Y lo que os quería decir del postre. Ese postre especial. O sea. La piña. La podéis comprar en esta estalva de aquí. No lo podéis comprar en otro sitio. Ya sabéis que aquí les gusta una cosa de exclusividad. Pues ya lo sabéis. Si queréis la piña. Tenéis que venir también. Os cogéis la piña. Y el vaso ese que queda. Tías. Que ya no. Que ya lo han cogido. Que no vengáis. ¿Eh? Venga que podéis venir. Corre. Corre. Venid. Que lo han dejado. Mirad tías. La piña cuesta 5,49. Que antes estaba ahí. Aquí ahora. Aquí tenéis un montón. ¿Eh? Tenéis un montón de piñas. Piñas quedan un montón. Vaso solo uno. 5,49. Especial del 50 aniversario. Bueno tías. Y mirad a quién tenemos aquí. A vuestras amigas favoritas. Minnie y el pato Donald. Que están ahí en su balcón. Que han salido a fumarse un piti. Lo que pasa es que el piti ya se lo han acabado. Y como había tanta gente aquí abajo. Esperándoles. Y mirándoles. Pues han dicho. Pues nos vamos a quedar a hacer aquí una carantoña. A la gente. Ahí las tenéis tías. Mirad que bonita luz se está quedando ahora mismo en Hollywood Studios. Y vamos a ver si nos hacemos la risa de la resistencia. Rise of the Resistance. Mirad que bonito. Ahora el teatro chino con el neón de Mickey Minnie. Bien de gente ahí. Bien de gente. Venga vamos para adentro tías. Bueno tías. Hemos vuelto aquí a Galaxy's Edge. Porque nos vamos a hacer la risa de la resistencia. Que según esto hay 115 minutos de espera. O sea unas dos horas. Una cosa así. Pero estas dicen que hay menos. Porque esta mañana ya se han esperado como tres horas. Y había mucha más gente. No sé. Vamos a decirlo aquí en vivo. Son las 10 y o sea las 6 y cuarto de la tarde. A ver a qué hora nos montamos. Pues a la tías. Que ahora os cuento. Bueno estamos aquí en la cola de la risa de la resistencia. Y hemos encontrado el aparato que hay que hackear. Ese aparato hay que hackear eh. Se lo está diciendo Alberto a través de la aplicación esta de Star Wars. La señora. Ay que nos está hackeando desde aquí. A ver qué está pasando. Tía no ha pasado nada eh. Eso sigue igual. Tú no has hackeado nada eh. A ver pon bien la contraseña Maripili. Estamos viendo la que hay a través de la verja. A lo mejor te tienes que acercar más. Hackealo cuando estemos ahí en la banda. No seas ansiosa. A ver tías. Estamos listas para hackear el cachivache. Está aquí escaneándolo. Dale a la luz. Ya lo ha escaneado. Bueno, bueno. A ver lo que pasa eh. A ver si sabe hacer el puzzle. Claro que esa es otra. Esto no es tan fácil como parece eh. Buah, yo no me entero de nada. Yo no me entero de nada. El caso es que los botones siguen igual. Yo voy a darle por si acaso. Hago cambia, nada. Chin, chin. Esto es para poner la música de la atracción. Sabes. Es un toque. Es lo que se conoce por un tocadiscos. Nena. El espacio por un tocadiscos. Bueno tías. Es que yo he dejado aquí a Alberto. Aprendiendo a utilizar la aplicación. Y cuando él sepa utilizarla. Os haré un vídeo. De cómo hacer las cosas. Sabes. Él la está aprendiendo. Porque es mi nueva becaria. Tengo a Lorena y a Alberto. Así que nada. Suscribíos al canal. Y así podréis ver el vídeo. La YouTube os avisa cuando lo ponga. Tía. La maleta de Feri Lau. Que os la habéis dejado aquí. Tía. Os la habéis dejado. Si queréis ver todo lo de la maleta de Feri Lau. Por aquí. Por aquí os dejo el link. Y veis la maleta de Feri Lau enterita. Es enterita lo que hay dentro. Es como hilo. Como hilo. Bueno por favor. Nos acabamos de bajar de la risa de la resistencia. O sea. Todo lo que os contaban. Era cierto. Que yo decía. La gente súper exagerada. No sé qué. Mentira. Por cierto. Que no se grababa. A qué hora hemos montado. Porque no. Porque es que yo pensaba que era la cola. Y de repente eso se ha empezado. La cosa. Muy fuerte. Hemos montado a las 8 menos cuarto. Y son las 8 y 20. O sea. Qué cosa más larga. Es esta. Por el amor de Dios. No me extraña que tenga 3 horas de cola. Pero si es que se tarda un montón. En acabar. O sea. Muy fuerte. Por favor. Esto. 3 horas. 3 horas. Las esperáis. Hemos esperado al final. Pues nos hemos montado a menos cuarto. A las 8 menos cuarto. O sea. Y nos hemos subido a las 6 y cuarto. Pues calcular. Yo es que no me sale. Yo es que después de bajarme de ahí. No me salen los cálculos. Y ahora vamos. Corre que te corre. Porque estas tienen reserva en el Hogas Cantina. Y yo me voy a intentar colar con ellas. A ver si cuela. A ver si cuela y me cuelan. Bueno. Increíble la risa de la resistencia. En otro vídeo grabaré unas cositas que he visto yo que son carne de cañón. Pero ya os contaré tías. Bueno pues tías. Ya estamos aquí en el Hogas Cantina. Aquí la gente con sus sables láser y todo eso. El Hogas Cantina este tías. Que os voy a contar un poquito de que va la historia. Lazaro está haciendo el lío. Me van a colar. Al final me van a colar. Me voy a colar en su fiesta. Y os voy a contar un poquito de que va el lío. Esto es Oga. Que es una señora. Es una señora que juega un pulpo. Y ella tiene este garito. Pero ella es un personaje de esto. De este pueblo. Del Galaxy's Edge. Y ella es una que es un poquito mafiosi. ¿Sabes? Entonces ella tiene este garito. Que es donde se viene a juntar. Pues lo peor de cada casa. De este pueblo. Del Black Spring Outpost este. Y nada. Y aquí vienen todas. Pues a beber. Y a comer. Y sobre todo a beber. Y que os iba a contar yo de Oga. Pues eso que Oga. Estuvo aquí. Y se montó esto. Y es un poco mafiosa. Porque dicen que ella está detrás. De todos los negocios. Que veis aquí. En este puerto. Todos los negocios. Detrás de ellos. Esta Oga. Que es la propietaria de aquí. De la cantina. Así que vamos a tomarnos un bebecio con ella. Tías. Venid con nosotros. No sé si se me ha entendido la historia. Pero si no se me ha entendido. Pues la buscáis por internet. Que está. Tías. Que se me ha olvidado contaros. Lo que os iba a contar yo de Oga. De la dueña de esto. Que aparte de que es muy mafiosa. Ella tuvo un affair con un Wookie. Que se llama Doran. Y que es el carpintero. De la tienda de carpintería. Que hay a la entrada del pueblo. Hay a la entrada de carpintería. Que la lleva. Un carpintero que se llama Doran. Y fue novio de Oga. Que es la que tiene la cantina esta. Que es la mafiosa del pueblo. Ya os he contado un poquito yo la historia del Galaxy Set. Sabes. Que se me había olvidado lo más importante. Pues tías. Aquí estamos. En el galito de Oga. En la cantina de Oga. Para que nos pongan un bebencio. Pues ya sabéis. Hay que reservar. A pesar de que esto sea un bar. Y esté la gente de pie. Y todo eso. Hay que reservar. Y hay un tiempo limitado. No podéis estar aquí todo el rato. Y ahí está el DJ. Que creo que se llama RX3. Y que este. Estuvo trabajando en StarTouch. Era uno de los que llevaban las naves antiguas de StarTouch. Y se quedó sin trabajo. Y la Oga le contrató. Y le metió a que iba a trabajar. A pinchar todas las noches. Y nos. Y nos. Esto. Nos anima a la fiesta. Nos ha puesto un montón de posavasos. Mirad tías. Para que nos los podamos llevar todos a casa. La Alberto ya se va a hacer un cuadro con ellos. Ya se va a hacer un cuadrito. Bueno aquí nos tenemos. ¿Tú qué te habías pedido la sangre? Un jungle juice. Jet juice. Ahí lo tenéis. Y un fussy tam-tam. Que es este de aquí. ¿Y tú qué te has pedido? Sangre de Bloody Rancor. O Rancor. Bloody Rancor. Y te viene con un hueso que se come. No, porque creo que es la sangre de un bicho. Pero el hueso se come. Ahora te lo digo. Sí. ¿Está bueno? Azúcar. Prueba, prueba. Que te grabo probando. Es todo whisky. Todo whisky. Entonces nos gusta. Y ahora voy a probar yo el pajita. Está caliente. Está caliente. Chin chin. Chin chin. Voy a probar. Un poco de una pajita. El sabor es un poco raro. Pero pruébalo. Es que te hace como... Te hace como... Te duerme la lengua. No. Probalo. Te deja la lengua dormida. Es como una especia. Te deja la lengua dormida. Pero que no está en la lengua dormida. Lo que es esto porque esto no es normal. Voy a investigar ahora mismo. Bueno tías me ha encantado Lo gas cantín este Ya lo conocía había estado con la maleta de Fer y Lau Pero hoy me he probado otro cóctel que por cierto Os voy a leer lo que lleva el otro cóctel Que lo he investigado Lleva una planta que se llama Acmela Oleracea Acmela Oleracea También conocida como Eh donde lo he leído Como hierba de los dientes porque es una gente Que se utiliza para aminorar el dolor De los dientes eh esto es literal Por eso se me quedaba a mi La boca dormida es que como son las de Disney Es que no nos dejan Osea no me dejan ni tomarme un cóctelito Sin tener que pensarme las cosas Bueno como es este fondo tías Como es este fondo con Las montañas estas El halcón milenario y todo el rollo Y aquí estas están haciendo un magic shot Que me voy a hacer yo también Ahí tenemos al fotopasero y ellas haciéndose El magic shot voy a ir yo también Bueno tías como es Ya no solo la magia del cine sino como es Disney World que estábamos En un país muy muy lejano Y mira donde estamos ahora En Nueva Orleans Sabes osea que estas cosas Solamente te pasan en Disney World Así que vamos aquí Al Port Orleans Riverside Os voy a contar así un poquito Mirando Bueno no os lo voy a hacer así En plano para que veáis el galito Eh Hay dos hoteles Port Orleans Que están ambientados En Nueva Orleans Está el French Quarter Que está ambientado En la zona del barrio francés Mirad os hago así un Mirad mirad que plano eh De los 50 años Ahora Y luego está este Que es el Riverside Que está ambientado Pues en todas lo que son Fueron las mansiones estas De las sureños De pues Tara Y toda esa parte ¿Sabes? Aunque son más atlanta Pero bueno Toda esa zona ¿no? Y es este de aquí Entonces Mis amigas Alberto y Lázaro Se están quedando en este hotel Y me tienen que dejar el coche Porque si no yo sin coche No soy persona Entonces hemos venido A recoger el coche Y ya vamos a cenar un poquito Vamos a comernos un pizco de la vis Así que nada Quedaos con nosotras Y lo veis Hemos pasado del bar De la Galacia Lejana Al bar aquí En Nueva Orleans ¿Cómo os quedáis? Bueno tías Mirad que bonito El lobby del hotel Pauline's Riverside Con la lámpara Esta araña Todo esto Todo pues muy señorial Mirad los hidden mickeys Que hay ahí en la celosía Hoy que bien hablo Ahí los tenéis tías Mirad que bonitos Bueno Y la pena Es que hay una cosa Que no podéis Que no apreciáis Y es el olor Es lo bien que huele Y aquí tenemos Cosas típicas de Nueva Orleans Por ejemplo Los barcos de vapor Mirad que bonito O los indios apalaches Que no sé si esto Es típico de allí Pero ahí tenemos a uno O ¿Qué es esto? Un camarero También una cosa muy típica De Nueva Orleans Un camarero Y hala pues vámonos Por aquí Food and drink Que significa comer y beber Lo que nos gusta Vámonos Mirad que plano Hace siguiendo a Alberto Qué bonito tías Y que bien huele Es que huele muy bien Huele muy bien Ay mira Aquí está el restaurante Boat Rides No es otro Nos está diciendo por señas Aunque lo habréis entendido Claro es que aquí tendréis Dos restaurantes Tendréis un table service Y un quiz service Y nosotras vamos al quiz service Porque queremos algo rápido ¿Sabes? Porque ya no son horas de cenar También que me va a quedar Este vídeo más largo Voy a cortar ya Y os enseño la comida Ay qué bonito Este es el food court O sea el quiz service El patio de comidas Aquí tendréis todo lo que hay Y mirad qué bonito Así todo en madera Uy qué bonito Bueno que voy a ver Lo que hay de comer Que si no No elijo Y me lío Bueno tenéis un montón de cosas Tenéis hamburguesas Tenéis pizzas Tenéis pasta Pero yo me voy a pedir El plato de los 50 años Y es que como estoy aquí De 50 aniversario Pues voy a pedir todo De 50 aniversario Todo el rato Me voy a pedir El plato del 50 aniversario Que es ese chili Un chili con carne Que era el favorito La receta favorita De Walt Disney Ni más ni menos Lo pone ahí Ahí lo veis 9,99 Walt Disney's favorite chili Y eso es lo que me voy a pedir A ver qué tal Bueno tías Y aquí veis los sándwiches Que son muy pequeñitos Son un bocadito Que no se aprecia Pero tienen un tamaño Son enormes Son para dos Bueno tías Ni que decir Tiene que este patio de comidas Como todos los patios De comidas De los hoteles Disney Tenéis aquí para rellenar Vuestros vasos red fill De los hoteles Disney Ya sabéis que aquí en Disney Tienen unos vasos red fill Y si no lo sabéis Pues para eso estoy yo Para contároslo Aquí tienen unos vasos red fill Que solo sirven para los hoteles Entonces tú te compras El vaso red fill Y en el hotel Te lo puedes rellenar Todo el tiempo que quieras De café De coca cola O de todo lo que tengáis aquí Y ahora cuando vengan estas Porque yo ya tengo mi comida aquí Pero no os la quiero enseñar Hasta que no llegue la de Alberto También Cuando vengan estas Os enseño el chili cheese El chili favorito De Walt Disney Permaneced atentas Bueno aquí tenéis el chili favorito De Walt Disney Aunque mi receta está modificada Porque yo le he dicho al chico Que era alérgico a todo lo que crecía En el campo Y no me ha puesto lo verde Esto Que le ha puesto Alberto Es que esa cosa verde Es que esa cosa verde No sé Como demasiado perejil Es perejil ¿No? Es demasiado Una hojita para decorar Pero yo le he visto Que le echaba perejil y perejil Y yo le he dicho Ay a mí pónmelo sin perejil Que me da alergia Y Lázaro se ha pedido Una hamburguesa de pulpo De carne de cedro desmenuzada Muy bien Nada Alberto nos ha traído Quechup para todas Pues vamos a comer Tías Ya os diré Si el chili de Esto viene en un pan Viene de pan El pan no es muy de hoy Yo creo No El mío No el tuyo tampoco Bueno La receta de Walt Disney Era con el pan de ayer Así que vamos a comérnoslo Tías El chili de Walt Disney Riquísimo Picantito Y todos nos lo pedimos picante Ya ven a la almorrana Picantito Buenísimo Está muy bueno Y el pan no es que esté duro Es que es de hogaza Decía Alberto Y es así O sea es así Está muy bueno Muy rico Pedíoslo si venís Bueno tías Pues ya he dejado aquí A mis amigas Desde el PORTLIN'S RIVESIDE Ahora hace un frío O sea ahora sí que hace frío Ahora yo estoy congeladita Yo ya me voy al hotel A dormir Y a subiros el vídeo Que mirad que Hoy me va a quedar un vídeo Bien largo Hoy me va a quedar un vídeo Bien largo Mañana lo parto en dos Venga tías Un beso muy grande Muchas gracias por verme Por suscribiros Por etiquetar a tres amigas Y por todo lo demás Que mañana nos vemos tías Hasta mañana A ver que nos depara el destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.